¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches también a toda nuestra teleaudiencia. Así es, un domingo más. Esta noche tenemos invitados muy importantes y temas también de actualidad. El próximo domingo a estas horas vamos a estar en plena transmisión ya de los resultados. A las 4 de la tarde se van a cerrar las mesas y desde la justicia electoral nos mencionaban que minutos después de las 20 horas ya se tendría un resultado más consolidado de la transmisión de resultados electorales preliminares. Falta apenas una semana. La ansiedad se apodera de las distintas fuerzas políticas. Los que estaban muy seguros a veces empiezan a dudar. Y en general hay mucha ansiedad. Es normal que esto suceda en tiempos electorales. Lo que no es normal, lo que no nos preocupó mucho en los últimos días, que estuvo ausente en anteriores procesos electorales, son algunas rarezas que aparecieron referidas a vulneraciones a la libertad de prensa. No se había dado en otros momentos. En algún momento pudo haber campañas electorales un tanto más intensas, con algunas expresiones incorrectas, pero no como las que se dieron en los últimos días que causaron, la verdad, mucha preocupación, a las que nos vamos a referir en un minuto. Es así, señor. Desde la Concertación Nacional se había informado inicialmente que los medios del Grupo Nación Media, del cual somos parte, no estábamos incluidos en el proceso de acreditación para hacer la cobertura en el PC. Luego de las críticas, de por medio, se revió parcialmente la decisión, pero sigue firme la decisión del candidato de la concertación del señor Efraín Alegre de no permitir la entrada de los medios que integramos el Grupo Nación Media a su casa el día de las elecciones. Ese día, el primer acto al cual son convocados los periodistas, todos los medios de prensa, es el desayuno con el candidato. Es un acto público en el marco del proceso electoral y a ese acto los periodistas del Grupo Nación Media no estamos incluidos. A raíz de eso, nuestro grupo de medios realizó una denuncia pública enviada incluso a instancias de observadores internacionales que van a estar trabajando ese día en el proceso de elecciones y también a los organismos de seguridad. Sobre la posición particular de la empresa vamos a conversar también con nuestro gerente general de prensa, el periodista Richard Moreira. Le saludamos y le damos la bienvenida esta noche a nuestros invitados, el señor Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Santiago, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Cintia, Benjamín. Un gusto estar de vuelta aquí con Ezequiel también y con la audiencia, con la teleaudiencia de GEN. Un abrazo. Gracias por estar, Santiago. Y le saludamos también al abogado Ezequiel Santagada, abogado y activista por la libertad de expresión. Doctor Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, Cintia, buenas noches, Benjamín. Saludo a ustedes y a toda la teleaudiencia de GEN. Y sí, un mes después nos volvemos a encontrar, parece repetido, con Santiago. Para otro acto de censura. Pero es importante recordar ese encuentro previo porque esto que está ocurriendo tiene antecedentes. Así es. Solemos usar la expresión, no es un rayo en cielo despejado, hubo algunos episodios anteriores que trascienden los actos de intolerancia que vienen acompañando nuestra política nacional, tiene que ver con nuestro atraso. Pero esto fue más allá de un simple acto de intolerancia política, insisto, muy presente en la política nacional y no solamente en la política, en la relación humana, las relaciones humanas en nuestro país, en los medios de comunicación, una serie de cuestiones en distintos estamentos. Pero esta vez se pasaron de raya bastante los muchachos con prohibiciones estrictas o precisas con respecto al libre ejercicio del periodismo que queríamos consultarte, arrancar con Santiago. Primero restricciones, después se levantan las restricciones, después se mantiene el tema de las restricciones para otro evento público como es el tema del desayuno. ¿Qué piensa el gremio de periodistas al respecto de esta situación en su conjunto? Sí, bueno, nosotros como sindicato, como organización de trabajadores y trabajadoras, hemos sentado postura en torno a dos puntos que nos parecen centrales. Por un lado, la situación de exclusión que se da que efectivamente afecta ese principio del ejercicio libre del periodismo. O sea, y al mismo tiempo representa también una barrera para el acceso a la información de la ciudadanía. Una porción pequeña, grande o mediana que ve o que consume el grupo Nación va a verse privada de acceder a cierta información, lo cual es también casi un contrasentido porque finalmente una fuerza política lo que quiere es llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Y un pedazo, más allá de que nos guste o no como piensa o que nos parezca mucho o poco, no va a acceder a esa información. Lo otro que nosotros insistimos bastante es en torno a la seguridad de los colegas. ¿Por qué? Porque este tipo de actos entendemos nosotros por cierta experiencia, digamos, que tenemos tanto a nivel local como también observando situaciones similares en el extranjero, lo que hacen es estigmatizar a los trabajadores, trabajadoras de prensa que están en la calle, ¿verdad? Porque finalmente el colega que va a sentir el rigor de ir con el micrófono del grupo Nación a una cobertura es el que está expuesto y el que puede ser objeto de algún tipo de escenario de violencia probable que pueda existir cuando se hace un señalamiento de este tipo. Entonces nosotros partimos de esos dos puntos o nos sentamos postura en torno a esos dos puntos y nos parece realmente que tampoco es una actitud que uno espera de una fuerza política que busca llegar a los cargos más importantes de conducción del país. ¿Fekin? Es increíble que una campaña electoral tenga como uno de sus ejes la calidad o la vigencia de la libertad de expresión. Creo que es inédito desde la caída de Stroessner. Lo habíamos mencionado acá la última vez. Si hay algo que caracteriza a la democracia paraguaya como democracia es precisamente la libertad de expresión. Puede haber otro tipo de fallas institucionales que las hay, una fuerte dependencia, por ejemplo, del poder judicial, del poder político, una distribución desigual de la riqueza, una serie de cuestiones. Pero si hay algo que caracteriza a la democracia paraguaya como democracia, es la más absoluta libertad de expresión. O sea, todo el mundo puede decir lo que se le da la gana y mayormente no ha habido restricciones. Sí, por supuesto, ha habido intimidaciones, asesinatos, pero son más del crimen organizado que desde el Estado. En general hay buena libertad de expresión en Paraguay. Que tengamos que estar debatiendo esto es complicado. Hace un rato veía el tuit de una senadora que comparaba a la Nación con el diario Patria. Caramba, o sea, parece que no, en vez de suavizar, seguimos doblando la apuesta. Seguimos con la estigmatización. Ellos son, o sea, nosotros somos buenos, ellos son malos. O sea, esto es, sé que esto me va a generar más de un dolor de cabeza, pero lo voy a decir porque es lo que pienso. Esto es fascismo. Dividir entre buenos y malos, entre patriotas, antipatriotas, es la estrategia elemental del fascismo. Y lo que me preocupa es, supongamos que lleguen al poder, porque es una posibilidad. ¿Qué se viene después? Es el tipo de cosas que realmente a mí me... Y lo siento, o sea, lo digo públicamente, yo no voy a votar al candidato Santiago Peña. Estoy seriamente pensando a quién voy a votar. Porque, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? O sea, erosionar uno de los pilares de la democracia. Eso es lo que a mí me asusta. Porque, ojo, no ha habido en ningún momento un poner las barbas en remojo y decir, bueno, no, para, nos equivocamos. No, no, hubo me aculpa en ningún momento. Fue doblar la apuesta. Todo el tiempo fue doblar la apuesta. Lo primero era escandaloso, o sea, directamente no permitir que los trabajadores de prensa del Grupo Nación estén en el PC de la concertación. Lo segundo fue... Es complicado, porque, a ver, por supuesto que el señor Alegre tiene todo el derecho del mundo de no recibir a alguien en su casa. Ahora bien, el carácter de interés público de la información no la da su casa. Lo da el contexto electoral y que él es uno de los candidatos que llega con posibilidades ciertas de acceder a la presidencia de la República. Entonces, si no quiere que en su casa haya trabajadores del Grupo Nación, pues que lo haga en la puerta de su casa, que lo haga en el bar de la esquina, que lo haga en un club, que lo haga en cualquier otro lugar, pero que no discrimine poniendo motes, vos sí, vos no, porque vos sos bueno y vos sos malo, porque básicamente el mensaje que queda es ese. Otra de las estrategias que ha habido es decir, bueno, el Grupo Nación no es un medio de comunicación, es un órgano de propaganda. De nuevo, estigmatizando. O sea, a mí me puede gustar o no la línea del Grupo Nación. Por lo general, en algunas cosas no coincido. Pero eso no quita que sea un medio de comunicación. Es más, por suerte que hay esta pluralidad de ideas, porque si no tendríamos a algunos candidatos que son altos rubios y de ojos celestes, y los otros son la encarnación del mal. Y no ocurre así. O sea, por suerte que se tiran de un lado y del otro con munición gruesa, porque eso es lo que nos permite saber que acá no hay ángeles y demonios, que todos son bastante demonios y muy pocos ángeles. Y eso lo da la pluralidad, eso lo da la diversidad de voces. Entonces, nada, lo que me preocupa es esto, que estemos debatiendo esto a una semana de unas elecciones que realmente van a definir de una u otra manera el destino del Paraguay, no ya solo por los próximos cinco años, porque este contexto electoral es bien distinto a otros. Es bien distinto a otros. Ya que mencionás, Ezequiel, lo de en vez de ir aplacando los ánimos, se dedicaron incluso a doblar la apuesta. Leí a muchos colegas, escuché también a varios colegas, incluso políticos, actores políticos, mencionar que es una torpeza de Efraín Alegre tomar esa decisión, como encerrando toda la cuestión a un simple acto de torpeza. Soledad Núñez dice, no, es un problema de interpretación de los periodistas. Acá no hay censura, todos van a entrar. ¿Se puede endilgar una decisión de ese tamaño y de esa envergadura a una cuestión de torpeza nomás? ¿O responde a criterio de ustedes a un tipo de pensamiento en particular, de parte del señor Alegre, y tal vez a un plan posterior? Contesto yo. Por favor, ese tipo. No es la primera vez como empezamos el programa. Estamos acá a un mes después de la primera gran torpeza, que era pedir que se prohíba... Que se cierre un día. Que se cierre. O sea, no, hay que prohibir, había dicho... Bruno de Felipe. Bruno de Felipe, candidato a senador y esposo de la candidata a vicepresidente. A vicepresidenta, perdón. Y ahora esto. No sé cómo... Y aparte, no es que desinterprezcan, lo único que hubo es... Bueno, no cometer el gran error de no permitir el ingreso de los trabajadores de prensa de Nación, del Grupo Nación, al PC. Pero donde no hay ninguna desinterpretación es que no van a poner un pie en la casa del señor Alegre. E insisto, no es el lugar, es la persona y es la circunstancia lo que hacen que lo que el señor Alegre diga ese día sea de altísimo interés público. Entonces, sí se está afectando el derecho a la libre expresión en su faz social. Esto es a la libre circulación de ideas. Y por lo tanto, el derecho del acceso a la información de las personas que consumen noticias a través del Grupo Nación. sean pocas, muchas, muchísimas, no importa. Hay personas, hay paraguayos que consumen información a partir de los medios del Grupo Nación. Esas personas van a ver afectado su derecho de acceder a la información. Y esto, insisto, no tendría que estar discutiéndose porque lo único que va a lograr es que tengamos muy probablemente algún tipo de observación en el próximo informe sobre libertad de expresión que haga la relatoría especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque, a ver, estas cosas no son gratuitas. Y de nuevo, o sea, criticamos muchísimo, yo personalmente lo he criticado muchísimo en redes porque creo que lo que se juega en esta elección, más allá de todo, es poder alcanzar o no el grado de inversión. Y eso tiene que ver con la calidad institucional. Y lo he dicho, y tengo una postura al respecto. Señores, bajar el precio de libertad de expresión también es bajarle el precio de la calidad institucional. Entonces, es tirarnos un tiro al pie. Realmente, estas cosas no se tienen que estar poniendo en tela de juicio. Se supone que tenemos un piso común de valores. Hay cosas que no discutimos, no podemos discutir libertad de expresión. Y no podemos empezar a tratar de crear atajos al concepto de libertad de expresión separando entre medios de comunicación y medios de propaganda. ¿Dicho por quién? Porque eventualmente va a tener el poder. O sea, es terrible. Sí, sí. Es notable. La verdad es que uno se retrotrae en el tiempo y escucha, recuerda, los que tenemos más de edad, argumentos de los que se atribuían la facultad de decir, esto no es libertad de prensa, esto es libertinaje, esto es cualquier cosa, entonces hay que separar. Esto no es libertad de organización o de expresión, esto es tal cosa, está prohibido. Y ese es el punto, me parece, Santiago, porque si se arranca con determinar qué está permitido y qué no está permitido en el campo de la expresión, mañana se va a ampliar ese mismo criterio afectando aún mucho más, de manera mucho más severa, si no se frena, digo, la libertad de expresión y la libertad de prensa y pasado mañana podría abarcar otras libertades incluso. Entonces, lo sorprendente, además de estar discutiendo una semana antes de las elecciones este tema que no tendría que estar en discusión, como dice Ezequiel, nunca discutimos esto en campañas electorales a lo largo de la etapa democrática, mucho menos sobre los 45 minutos cuando la gente ya está preparando para votar, es que son los promotores que dicen traer consigo el cambio y la profundización de la democracia, realmente es un tema bastante, ¿cuál es la expresión que usan los chicos? Bizarro. Sí, Benjamín, a mí me consultaba también el día que ocurrió esto un compañero en una nota, si era la primera vez que pasaba y por lo menos que nosotros tengamos registro que yo recuerde las últimas elecciones no tenemos un hecho, o sea, nunca se le negó a nadie la credencial para ir a cubrir en el contexto electoral y eso que tuvimos elecciones con un contexto muy fuerte cuando estaba vigente el obviedismo, con el largañismo, eran momentos álgidos de debate político, pero yo no recuerdo, recuerdo incluso que había confrontaciones muy fuertes entre ABC, la postura de última hora, pero no recuerdo que haya existido una situación similar, entonces sí, realmente es preocupante y grave. también mencionar que esos señalamientos que se hacen sobre un sector en realidad deben tomar, o sea, no podemos decir nosotros de nuestra posición esto es propaganda, esto es mala comunicación, esto no es periodismo, nosotros no somos quien para juzgar y por suerte, gracias a Dios, gracias a las luchas también que se han mantenido, no hay en Paraguay un órgano que venga a decir esto es periodismo y está permitido, esto no es periodismo y no está permitido, nosotros hemos luchado muchísimo para que no exista la colegiación obligatoria por ejemplo, para que todos podamos ejercer el periodismo, si la gente que no está de acuerdo con lo que hace el grupo Nación tiene necesidad de expresarlo, pues está muy bien, puede expresarlo, así como también otros sectores que pueden no estar de acuerdo con lo que hace el grupo Zucolillo o con lo que hace el grupo Biersi también tienen derecho y tienen que poder expresarlo, lo que nosotros siempre insistimos es en que se multipliquen las voces, que no se recorten, que no se acallen, que no se censuren, sino al contrario, que se multipliquen las voces, porque eso a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la prensa nos parece que es lo que más aporta a la construcción de la democracia y a la construcción de una verdadera libertad de expresión. Y ahí quiero señalar también algunos puntos, porque yo creo que no van a faltar los dolores de cabeza, como decía Ezequiel, no nos van a faltar tampoco a nosotros. nosotros como sindicato o organización de trabajadores tenemos muchos problemas con los propietarios del grupo Nación, o sea, tenemos problemas en el marco obrero patronal, queremos que los compañeros cobren mejor, queremos que los compañeros trabajen una jornada mejor, como los tenemos también con el grupo Zucolillo, como los tenemos también con el grupo Biersi. Entonces, no es que nosotros vamos a callarnos porque se nos va a acusar de cartistas o de anticartistas. Nosotros probablemente tendríamos problemas con todo y por igual, pero cuando se trata de libertad de expresión, que es una de las banderas que reivindica el sindicato, además de lo que tiene que ver con los derechos laborales, vamos a estar nosotros del lado de la libertad de expresión y del lado de la seguridad de los compañeros. Insisto con esto, espero que el domingo que viene a esta hora podamos decir la jornada transcurrió en paz y ningún periodista, ningún cronista, ningún colega fue agredido, fue atacado, fue hostigado en ninguna de las carpas, en ninguno de los bandos. Esperemos que eso sea así porque cuando se pone esto en tela de juicio, cuando empezamos a discutir esto y los ánimos están caldeados y dentro de una semana tenemos que votar, pueden ocurrir esas situaciones y nosotros lo que priorizamos es siempre la seguridad de los compañeros y compañeras. Este miércoles tenemos el día del periodista, así que esperemos y uno de nuestros reclamos es la seguridad para el ejercicio del periodismo. Queremos incorporar al debate a nuestro gerente general de prensa del grupo Nación Media, el periodista Richard Moreira. Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Saludos para vos, para Benjamín, por supuesto también para Santiago y para Sequiel. Richard, queríamos, bueno, para que la audiencia también conozca el nivel de reacción y los alcances que ha tenido hasta ahora la presentación de esta denuncia pública por parte de nuestro grupo de medios firmado también de forma voluntaria, aclaro, eso para los incrédulos y mentirosos que andan por ahí, de que los que firmamos y los nombres que aparecen en esa denuncia es porque consentimos expresamente que así sea, ¿verdad? Entiendo que esto se presentó ante la Misión de Observadores Internacionales y también ante organismos de seguridad, Richard. Es correcto, Cintia, el pasado viernes tuvimos una convocatoria en la Misión de Observadores de la Unión Europea, una convocatoria bastante llamativa como consecuencia precisamente de lo sucedido el día jueves, esta situación de censura que se presenta en ámbitos inferiores, por así decirlo, porque estábamos hablando de gente de producción de nuestro canal que se puso en contacto con la dirección de prensa de la concertación y es allí que nace toda esta situación de controversia en situación a las restricciones en lo que tiene que ver con la acreditación. Posteriormente, una vez ya debatido eso a nivel interno como fue creciendo y antes que corregirse como bien decías hace rato, Cintia, al contrario, en la concertación se ratificaron y fueron mucho más incluso, doblaron la apuesta como decía creo que Sergio o Santiago más temprano y evidentemente la situación llevó a otra cuestión. No creíamos que iba a tener este desenlace pero nos llamó mucho la atención que la propia misión de observadores de la Unión Europea nos convocara. Yo me reuní el viernes pasado con la subjefa, la que está en este momento a la cabeza de esta delegación que el próximo 30 de abril van a ser unas 120 personas que están realizando la observación desde distintos, distintas etapas del proceso electoral, desde la publicación de los medios, evidentemente también el trabajo de la justicia electoral y que se fijen digamos en esta denuncia me parece bastante plausible. No es usual que lo hagan, ellos aclararon específicamente, si bien es cierto no pueden meterse en este momento porque es una suerte de intromisión y porque en cierta medida el proceso está en pleno desarrollo que va a concluir el próximo 30 de abril, sí dejaron constancia de la denuncia que dejamos nosotros. Repito, este manifiesto que recién estábamos mirando Benjamín y Cintia a través de la pantalla de Ken, bueno, es un comunicado que lo firmamos todos los funcionarios y periodistas de todos los medios del Grupo Nación a voluntad, la gente lo hizo bajo su responsabilidad, bajo su, digamos, libre albedrío, nadie estuvo amenazado como se dijo en otra parte en redes sociales. Es más, el problema fue lo contrario, el problema fue lo contrario, gente enojada porque su nombre, bueno, por un error no fue incluido, ¿verdad? Sí mismo, y se fue ampliando, ampliando y seguramente se va a seguir ampliando la lista de compañeros o compañeras que no fueron incluidos originalmente en la lista de firmantes. Te quería consultar, Richard, si recibieron algún tipo, algún gesto solidario por parte de otros medios de comunicación porque públicamente no leímos nada, no vimos nada y no escuchamos nada. Sí de colegas de otros medios pero no de los directores propietarios de otros medios. A nivel editorial o a nivel institucional no, Benjamín, absolutamente nada, pero sí hubo muestras individuales que hemos podido ver a través del manifiesto del Sindicato de Periodistas del Paraguay, a través del comunicado que hicieron los colegas periodistas del diario ABC Color y otros referentes del diario Última Hora también y del grupo Biersi, pero fueron de manera individual y esporádica también, por así decirlo. no hubo un comunicado propiamente de manera institucional de estos medios, ellos tendrán sus razones, lastimosamente no acompañaron esta solidaridad que sí se pudo ver a través de, por ejemplo, de algunas de sus figuras, en el caso, por ejemplo, de Luis Vareiro, Óscar Acosta y otros que se manifestaron, por supuesto, en contra de este intento de censura de parte de la concertación. Quiero aprovechar un paréntesis un ratito, Richard, para ver qué opinan nuestros invitados sobre esto último, porque hablábamos hace un rato o mencionábamos el tema de la intolerancia que es un problema en nuestra sociedad en general de, digamos, confrontar de manera muy dura y no aceptar las otras posiciones, por más que uno tiene derecho a criticarlas de cabo a rabo, ese no es el tema, pero cuando la dureza de la confrontación es mucha, evidentemente se pierde la perspectiva. Entonces, como lejoró al otro determinadas cuestiones, mejor nos callamos, porque si lejoró al otro me beneficia. Es un razonamiento totalmente equivocado, además de antidemocrático, pero profundamente equivocado porque pasado mañana también le puede afectar a este. ¿Cómo ven el hecho, este silencio de los medios frente a un tema como este? Bueno, nosotros a mí me gustaría resaltar en realidad por el otro lado, porque lo hablamos la vez anterior, la reacción de los compañeros y compañeras como trabajadores de prensa en general, los delegados del diario de ese color, los compañeros, también escuché de, digamos, figuras de otros grupos que lo han hecho. Ahora, la línea editorial de los medios o por qué resolvieron guardar silencio, creo que tiene que ver un poco con bajar o tratar de tapar quizá algo que fue una situación bastante grave, bastante delicada y la verdad que quizá tiene que ver con la posición editorial justamente que han asumido estos medios en torno a las elecciones, o sea, tratar de dar algún nivel de blindaje a una fuerza política que evidentemente cometió un error que probablemente los propietarios de estos medios de comunicación sepan que es un error, que está mal lo que hicieron, pero que resolvieron, digamos, bajar la cortina al respecto para no cuestionar a una fuerza política a la que probablemente tenga mayor simpatía o mayor cercanía. Creo que pasa por ahí. Suscribo 100% lo que dijo Santiago. Lo que agregaría tal vez es que hay alguna suerte de heridas recientes, ¿no? Que fue con el caso del diario ABC y, bueno, el caso que todavía está en... En debate. En los estados judiciales. En curso, porque todavía no hay decisión de un tribunal de apelaciones donde está enjuiciada y condenada en primera instancia, digamos, en juicio, la directora del diario ABC y el periodista Juan Carlos Lescano, ¿no? Por el contrario, se salió a felicitar ese tipo de condenas cuando lo... También lo hablamos la última vez y creo que es bueno recordarlo, ¿no? Los estándares internacionales, tanto a nivel de Naciones Unidas pero particularmente a nivel interamericano, establecen claramente que el derecho penal no es la vía para exigir responsabilidades ulteriores. Si alguien se siente ofendido por una comunicación, pues tiene el derecho de rectificación, el derecho de respuesta y eventualmente si hay real malicia una indemnización de daños y perjuicios con lo cual no es que hay impunidad, pero justamente para dar la mayor tranquilidad posible al debate intenso, que es lo que se trata, al discurso chocante y hasta a veces ofensivo, siempre y cuando no sea discurso de odio, están las responsabilidades ulteriores, así que ahí no hay ningún inconveniente. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, el contexto electoral no ayuda mucho para que uno ponga la otra mejilla, por eso es que coincido con el análisis de Santiago, pero es algo que yo creo que más temprano que tarde tendrá que haber un conclave de los dueños de medios y decir, señores, hay límites que no se pueden cruzar porque eso le afecta, o sea, no solamente les va a terminar afectando a uno u otro grupo, en realidad quienes vamos a perder somos nosotros como sociedad, porque en donde haya menos cabos a la libertad de expresión se abre una puerta nefasta hacia el autoritarismo y eso es lo que no puede ocurrir, eso es lo que no nos podemos permitir. Me gustaría agregar una línea más que es es necesario un compromiso real de los dueños de medios de comunicación con la libertad de expresión, que es algo que en diferentes momentos va saltando, va saltando en el debate que es que no hay un compromiso real pleno y permanente con una verdadera y profunda libertad de expresión. Gracias Santiago, queremos agradecerle a Richard también su participación esta noche, Richard, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Por favor, un saludo para ustedes compañeros. Un abrazo Richard Moreira, gerente general de prensa del grupo Nación Media con nosotros también. Por último, Ezequiel, me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. ¿Existen mecanismos hoy para hacer efectivo el derecho que tenemos los medios y la ciudadanía, por sobre todo, de acceder ese día a la información desde la casa del señor Efraín Alegre? ¿Un amparo? ¿Te parece una vía alternativa? A mí me parece absolutamente viable y de hecho darían los tiempos si lo hacen mañana. Tal vez tendrían que ponerse a trabajar sus abogados y yo creo que sí. Que un juez le obligue sería. No, no, básicamente, que diga que tienen que estar todos y tiene que haber la más amplia pluralidad. Es más, creo que sería interesante dejar precedentes. A ver, como un estudio de casos sería fantástico porque hay que ver cómo reacciona el poder judicial. Así es. Y además porque es una respuesta también al discurso es notable cómo permean las posiciones autoritarias en sectores de la sociedad y se elevan a nivel de teoría. entonces no era un atropello a la libertad de prensa porque estaban casi todos los medios. Uno solo nomás es el que no va a estar. Entonces se está respetando la libertad de prensa. Se empieza a distorsionar a nivel ya, digamos, de los seguidores de algunos de estos dirigentes políticos propician ese tipo de cuestiones. O sea, es peligroso el tema. Esto es como el fútbol. A los menos causa de libertad de expresión hay que hacerle expressing todo el tiempo. Hay que hacer marcación fina. No hay que dejar pasar una sola cosa. ¿Por qué? Porque si no, se pierde el partido. Cuando se pierde el partido, se pierde la democracia. Queremos agradecerles a ambos su presencia esta noche. Santiago, espero que la próxima invitación sea sobre un tema ya un poco más agradable. Gracias, Santiago. Gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente. Señor Benjamin, hacemos la pausa y a la vuelta nos acompañan dos prestigiosos analistas políticos también para conversar sobre este último tramo de la campaña electoral. Ya volvemos. Arrancamos el segundo bloque de Fuego Cruzado. En este espacio nos acompañan dos analistas políticos. Les saludamos a ambos y le damos la bienvenida al señor Camilo Suárez, sociólogo, analista político aquí con nosotros. Camilo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Benjamín, Cintia, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Está también con nosotros el señor Cayo Mañanelli que siempre nos acompaña también, consultor y analista político. Cayo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Cintia, buenas noches, Benjamín. Un gusto, como siempre estar aquí con ustedes y con Gen. El gusto es nuestro y bueno, la pregunta que no es muy creativa es cómo cierra desde el punto de vista de ustedes esta campaña y cuáles son los elementos más resaltantes. Cayo, y vamos a descuidar aquí creo yo, pero en mi percepción tenemos una campaña que políticamente está polarizada, no sentimos de hecho ninguna chance, por lo menos no siento, no puedo, en mi análisis no veo ninguna chance de una tercera fuerza dispuntar, lo que al final de las cuentas lleva el favoritismo al partido colorado, pero no se puede cerrar los números todavía, pienso que en esta semana puede pasar cualquier cosa hasta el final, es diferente a lo que pasó en 2018 donde teníamos seguridad de afirmar que el partido colorado iba a ganar, en este año hay una instabilidad muy grande entre el escenario político paraguayo lo que lleva a una incertidumbre sobre los resultados finales, aunque el partido colorado tenga el ventaja aún es posible que el señor Efraín pueda llegar a ganar las elecciones, todavía eso pienso que es para empezar el primero marco de estas elecciones de 2023. Camilo, coincido en algo con Cayo que hay mucha incertidumbre con relación al resultado del próximo domingo, yo no quisiera arriesgarme a decir va a ganar fulano o va a ganar mengano, eso es lo primero, tal vez tenga que ver con que lastimosamente no estamos contando con instrumentos de medición como las encuestas que antes podrían ser criticadas pero en esta campaña efectivamente se utilizaron las encuestas como un instrumento de guerra política de uno y otro lado porque aparecieron un montón de encuestadoras que uno sabía que es imposible que te den resultados tan disímiles una y otra, entonces no tenemos algo de qué asirnos para decir bueno, vamos a hacer un análisis a partir de esto, esa es una primera cuestión, por otro lado también hay algo diferente en esta campaña con relación a otras campañas, que los grupos de medios de comunicación están jugando de manera confrontada, no hay un candidato único como solía suceder antiguamente que todos los grandes medios tenían como un consenso en torno a un solo candidato, ahora hay grupos de medios de comunicación que le apoyan a uno u otro candidato y hay una confrontación también a nivel de grandes medios, entonces eso genera como mucha nubosidad para poder ver claramente, eso hay que meterlo dentro de las condiciones estructurales del electorado paraguayo, por lo menos es mi lectura que estábamos compartiendo con Cayo hace rato y siempre suelo plantear, del 100% de votantes nosotros tenemos una conducta histórica que uno puede extraer, como se puede decir, un mínimo común múltiplo, lo menor estructural, el votante colorado está en torno a una franja del 40%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, el votante anticolorado, el que dice voy a votar a cualquiera con tal que pierda el partido colorado, está en una franja entre el 25% y 30%, y hay un votante que es no colorado pero no es anticolorado necesariamente, que está entre un 25% y 30% también, que podría votarle más propensamente a un candidato no colorado de la oposición pero también le podría votar a un candidato colorado dependiendo de cuáles sean las coyunturas históricas, 2013 nosotros vemos en el caso de Horacio Cartes él capta la mayor cantidad de votantes no colorados más que los otros candidatos pero en estas elecciones aparentemente lo que uno ve de afuera es que el candidato del partido colorado Santiago Peña desarrolla una estrategia muy intramuros, hablarle a su electorado y consolidar ese 40% mirando fuera de los muros del partido colorado diciendo la oposición está fragmentada y nadie va a poder consolidar ese 60% de votos contra el partido colorado allí yo tengo una cierta discordanza con Cayo con relación a que yo todavía tengo un margen de duda muy grande con relación a la llamada tercera fuerza en la candidatura presidencial digo, estoy hablando vamos a hablar de candidaturas presidenciales sí creo que el partido colorado y el partido liberal barra concertación van a concentrar la mayor cantidad de los votos pero para mí es una incógnita lo que puede suceder con Paraguayo Cubas y yo le decía a Cayo si Paraguayo Cubas llega a tener por encima del 10% eso desestabiliza las chances de Efraín Alegre de la concertación porque va a dispersar mucho el voto pero además va a ser en términos históricos la primera vez que un candidato de una tercera fuerza que no sea Lino Oviedo o un empresario multimillonario como Caballero Vargas o Pedro Fadul que pueda llegar a cruzar la barrera al 10% y eso va a ser un hito en la democracia paraguaya allí es donde yo todavía dejo mi duda y de ese comportamiento de la tercera fuerza creo que mucho va a depender del resultado el próximo domingo desde algunos medios Camilo y Cayo se discutió esta semana el factor apatía a consideración de ellos y algunos analistas que fueron consultados en este proceso electoral en particular existe apatía la gente tiene poca pertenencia a los partidos etcétera etcétera para ustedes ese es un factor presente y si es así a qué atribuyen que así sea pues a vos no, no yo recién cuando vos la verdad te lo acabo porque si te caso sí hay una apatía muy fuerte pero a ver Paraguay tiene algunas cosas muy interesantes en relación a lo que es el ambiente político Camilo decía justamente me parece interesante también dejar un punto sobre eso es diferente electores y votantes votantes son los que se movilizan de hecho por medio para ir a votar y electores son todos los que están habilitados pero que no necesariamente se van a votar eso es interesante poner esta diferencia en conceptual porque el partido Colorado tiene mitad de los electores inscritos mismo con el hecho de la inscripción automática el partido Colorado sigue teniendo una ventaja en ese sentido esto quiere decir que mitad de la población se tiene identificada mínimamente con un color vamos a 20% de los partidos liberales y los restantes los 30% están divididos entre partido sin partido que no tienen afiliación esto del padrón total pero del padrón total normalmente se vota entre 50 a 60% de la población hay algunas cosas que ayudan al partido Colorado si poca gente se moviliza a votar primero porque tiene la mejor estructura y no estoy hablando acá de lo que nosotros normalmente logramos criticar pero estamos hablando de hecho de estructuras partidarias en el sentido de estar presente junto a la población y eso es importante ¿no? moviliza la gente a votar la segunda cosa es que tenemos un feriado y eso para quien no está interesado en votar tiene incentivo a una tendencia a las personas movilizarse además además y me parece una gran falla de la campaña colorada justamente pecar en no hacer provecho de la imagen que Santiago tendría en captar justamente estos electores no colorados porque el Colorado normalmente es más disciplinado a ir a votar por entender su parte en este pacto social entonces posiblemente faltó en esta segunda etapa de las campañas coloradas poner una propuesta más clara y apellar un poco más a este elector que dices que no es ni colorado ni liberal este elector flotante entonces si hay una apatía justamente porque no se habló con esa gente y hay una expectativa de que solo por ser colorado se va a votar la gente no funciona eso ya no funciona desde que yo llegué acá en Paraguay y sigue enseñando que no va a funcionar y el caso de Efraín es muy claro Efraín no está logrando ni hacer muy bien su concertación imagínate tuvo su problema adentro de su partido en su momento ahora con una concertación que es muy inestable y obviamente es un señor que no logra transmitir empatía entonces si por un lado se perdió la capacidad empática de Santi por otro lado tenemos la apatía de un candidato que ya está ahí hace mucho enseñando que no logra movilizar la mayoría de la población perdón adelante si también yo veo un nivel de a ver hay como una especie de disociación con relación al entusiasmo que generan estas elecciones a nivel de cúpula y a nivel de la base social si se puede utilizar esos términos a nivel de la cúpula claro cuando van pasando los días la polarización aumenta la agresividad en la campaña aumenta los ataques son furibundos uno agarra hoy domingo y abre los principales diarios del país y estábamos viendo una guerra abierta de decir si esto dura 15 días más vamos a una guerra civil directa y declarada no es solamente una cuestión mediática pero a nivel de los barrios a nivel de la gente común y corriente no se da esa polarización yo no recuerdo una campaña electoral en la que una persona que dice yo le voy a votar a Santiago Peña yo le voy a votar a Paya Cuba estén un domingo antes de las elecciones compartiendo una misma mesa comiendo tomando como si fuera que nada pasa recuerdo yo 10 años atrás una década atrás esas elecciones después de la caída del gobierno de Lugo la gente no se hablaba o sea entre amigos se cortaron relaciones entre parientes se declararon la guerra había mucha polarización un mes antes de las elecciones ahora esa polarización está restringida al ámbito estrictamente dirigencial y las comunidades políticas de alguna manera perciben su microclima como el clima general entonces uno habla con un político y dice ¿dónde es lo que vos vivís? todo está polarizado los Estados Unidos dicen esto el dirigente dijo lo otro y compañía en el microclima político está así allí es donde uno ve que las estructuras políticas coincidiendo con Cayo en este sentido tienen un peso muy grande y estructuras políticas no es dinero nada más el dinero es una parte pero estructura es esa organización si uno recorre el país de punta a punta va a encontrar una seccional colorada en todos los agujeros del Paraguay un comité liberal en casi todos y después difícilmente uno encuentra estructuras partidarias que significa el señor fulano de tal o la señora fulana de tal es referente de tal partido y organiza una comisión vecinal no hay eso entonces en ese ambiente donde no hay una agitación por abajo donde vos tenés como apuntada Cayo un feriado al día siguiente y donde la gran parte del padrón electoral que creció son jóvenes inscritos automáticamente yo creo que el nivel de participación no va a ser alto y eso va a beneficiar mucho a las estructuras ya instaladas lo que vos ves como debilidad o error de la campaña de Santiago en los últimos dos meses yo si te entendí bien yo creo que es una fortaleza ver enfocado en el partido la verdad es un acierto porque sobre todo después de las sanciones de parte de Estados Unidos esta intromisión cada vez más abierta esos sectores independientes de clase media y compañía son mucho más proclives a escuchar ese tipo de campañas y o quedarse en su casa o separarse de él que está siendo afectado por las campañas en este caso por una potencia internacional en tanto que si vos ves numéricamente el partido de verdad tuvo un millón doscientas mil personas en sus internas votos que mantenerlos ya es un capital altísimo y después tenés un millón cuatrocientos mil más de afiliados al partido colorado que están inscritos en el registro electoral es un universo muy grande el sector independiente en nuestro país es una incógnita generalmente su participación es baja en general y en esta oportunidad bueno no sabemos entonces de verdad creo que es un un acierto pero bueno son opiniones esto tiene que ser referéndum del resultado pero lo que te quería preguntar es si te referías a este tema de la intromisión o a qué te referías cuando decías pueden pasar muchas cosas en una semana qué tanto puede pasar en una semana aparte de este escándalo sobre el tema de la libertad de prensa y compañía que ya hubo raramente diez días antes de las de las elecciones qué otro hecho relevante podría ser cualquier cosa desde la muerte de un candidato un incidente alguien de hecho lograr pautar una buena propuesta cualquier cosa lo que llamamos de imponderable de las elecciones y hay varias anécdotas para comentar situaciones que giraron elecciones incluso campañas que yo ya he participado como ya he participado de campañas que se giraron en 24 horas entonces a ver siento Paraguay veo Paraguay de la misma manera como pasó en Brasil pero en caso de Brasil teníamos una hincha muy ruidosa en favor de un candidato y que de hecho empezó a causar disturbios hasta el colmo de 8 de enero lo que no estamos mirando y estoy muy en acuerdo con Camilo no hay esa esa polarización en la población hay una polarización entre opciones políticas en mi análisis no no hay de hecho este amor expreso y ahí por eso te reafirmo sobre el tema de falta una propuesta y deberíamos parar de hablar hacia adentro en términos colorados porque falta una propuesta decir a los colorados también que se va a hacer por el país porque como dijiste solo mitad del partido participa y esa otra mitad ¿por qué no está participando? tal vez ellos necesiten de algo más que ser colorado para venir a participar a mí me 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 gusta hacer esta comparación por el tema dramático de ella el voto es casi como un incidente de avión no existe un motivo son una conjuntura de cosas que se pasan para que un avión pueda caer el voto es la misma cosa no es solo por ser colorado no es solo por me gustar la belleza del candidato no es solo porque el candidato me visitó es un factor es un montón de factores que lleva una persona a votar quizás en el día de las elecciones va a decir no voté en Arito voté en Santiago voté en Efraín porque me visitó pero al final de las cuentas no es solo por eso hay otras cosas que le llevaron de hecho a votar por eso te pongo este análisis sobre que me pareció una buena campaña interna pero una mala campaña general la campaña de los colorados este año en especial lo que pasa es que entre medio acontecían por eso yo mencionaba el factor externo del que hablábamos el otro día Camilo que arrancó ya en julio con una sanción al principal dirigente referente del partido colorado que dio un salto cualitativo en materia de sanciones el 26 de enero y después se extendió a otras comprendió otras sanciones también entonces el partido colorado no sé qué ustedes opinan pero incorporando este elemento uno puede presumir que necesitaba imperiosamente cerrar filas era imprescindible cerrar filas frente a una agresión tan grande que tampoco tiene antecedentes en nuestra historia hoy hablábamos hace un rato de nuestra historia democrática recién hablábamos con otros colegas invitados sobre el tema de la libertad de prensa y los atropellos de la libertad de prensa nunca sucedió eso en campañas electorales en nuestro país de la magnitud como tampoco nunca sucedió una intromisión tan abierta de una potencia extranjera en el proceso electoral paraguayo entonces el discurso colorado y hasta el interior del partido colorado probablemente obedezca a este motivo o crees que esto no tiene nada que ver no claro que sí por supuesto el tema de como decir en este momento es claro que la opción preferencial por parte de los Estados Unidos y las potencias extrarregionales está en buscar la alternancia en Paraguay eso no sé si alguien duda eso no me parece que todavía estamos en un diálogo de niños eso es claro y categórico creo también que ante esa situación el partido colorado tiene como tiene una ventaja histórica acumulada que es el partido mayoritario en Paraguay es la minoría más grande y tiene enfrente al campo de la oposición no totalmente unificado hace el cálculo como en una guerra es o sea claro lo ideal en términos de ver un panorama que pueda abarcar lo más grande posible a toda la población diría bueno hagamos un discurso que sea los colorados los independientes los liberales y compañía pero en este momento el partido colorado está bajo un fuego de artillería duro y parejo y dice bueno tenemos que priorizar si nosotros abrimos tres frentes de batalla vamos a perder en los tres entonces concentrémonos en uno hagamos nuestra apuesta aquí podemos ganar o podemos perder eso vamos a saber el 30 de la noche pero lo cierto y concreto es que si en este momento nosotros abrimos tres frentes de batalla perdemos los tres y eso no hace falta esperar al 30 hoy vamos a saber que perdemos entonces yo creo que el cálculo estratégico del partido colorado vino por allí es decir por un lado estamos bajo un ataque muy fuerte por parte de los Estados Unidos la potencia el hegemón mundial en consonancia con una clase potentada en Paraguay en ascenso que es una clase que yo suelo decir es la oligarquía aspiracional en Paraguay que son ya oligarcas pero aspiran a ser aquellos que estén sentados en el trono y le desplacen a los que están hoy sentados no quieren el cambio en Paraguay lo que quieren es que en vez de que sea la patria contratista tenga este apellido tenga este otro apellido ellos en consonancia con los Estados Unidos bueno se juegan la alternancia entonces el partido colorado dice bueno por donde voy y que puedo hacer mira yo una de las cuestiones que hago en mi tiempo libre es seguir lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania que me parece interesante porque uno puede hacer analogías también de la política y cuando decían Rusia se está retirando Rusia está perdiendo bueno los rusos en un momento determinado dijeron si nosotros mantenemos tan extenso el frente de guerra perdemos en todas partes concentrémonos aquí ellos se concentraron retrocedieron y ahora ellos están teniendo la iniciativa estratégica en la guerra y están dando vuelta a través del escenario entonces creo yo que haciendo un poco una analogía pasa lo mismo aquí si vos le tenés por un lado a los Estados Unidos a una parte de la oligarquía paraguaya a la oposición a los principales medios de comunicación jugando por un candidato vos decís ¿dónde yo tengo mis fuerzas? es una apuesta arriesgada la que es el partido colorado una apuesta muy arriesgada ahora ¿dónde el partido colorado puede perder? si del otro lado en la oposición Efraín Alegre de la concertación consigue capitalizar el 45% de los votos allí se le complica al partido colorado por eso yo digo la incógnita para mí va a estar en cómo se fragmenta ese 20-25 no alineado todavía esta última hora y allí es donde yo tomo lo que Cayo plantea en la última semana uno tiene que dejar hasta por una cuestión metodológica abierta la posibilidad posibilidad aunque sea improbable la posibilidad que pueda suceder cualquier acontecimiento hasta fortuito que pueda cambiar la dirección de los votos sí, sin duda perdón no, Benjamín sobre este punto nomás para consultarle a Camilo este papel que juega la embajada americana en nuestro país en este proceso electoral para algunos es tipo una especie de cruzada moralizadora para algunos otros es aviesa intervención creo que en tu caso opinas eso al menos por lo que te pude escuchar ¿qué papel crees que juega en el electorado? independientemente de las estrategias que jugaron los afectados para tratar de zafarse pero en el electorado ¿va a pesar? ¿no va a pesar? ¿en qué medida va a pesar? mira, allí dos cuestiones Cintia lo primero tengo que decir que para mí lo de los Estados Unidos es una intervención aviesa y no porque sea el partido colorado yo siempre digo uno tiene que defender sus principios y con mucho más vehemencia cuando se trata del caso a tus adversarios o enemigos o los que están enfrente a ti o si no es muy fácil defender tus principios solamente cuando te toca a vos y a tu congreso yo digo siempre lo de los Estados Unidos con Cuba es una intromisión lo de los Estados Unidos con Venezuela es una intromisión le está defendiendo yo no defiendo dictadores ni nada yo lo que digo es déjenle a los países decidir su destino sin meterse a querer forzar cambios de regímenes planteando una cuestión de que supuestamente una lucha de principio y no es una cuestión de principio es una cuestión fáctica de poder administración de poder esa es la realidad en ese sentido en julio del año pasado cuando vienen las designaciones de significativamente corrupto a Carta y después a Hugo Velázquez yo planteaba ya en aquel momento decía miren en Paraguay las intervenciones extranjeras en los últimos 30 años solamente democracia no tuvieron el resultado que buscaban aquellos actores externos que intervinieron el caso de Lino Oviedo Lino Oviedo fue criminalizado satanizado los Estados Unidos el Brasil le intervino el Brasil para tratar de frenarle a Lino Oviedo y Lino Oviedo si no se lo hubiese metido preso era presidente del Paraguay yo soy anti-oviedista pero de toda la vida ahora eso no me puede llevar a mí a sesgar mi análisis y decir no lo que se hizo con Lino Oviedo fue una persecución lo que se hizo con Lino Oviedo fue un intervencionismo para apartarle a él de la cancha pero el obiedismo creció muchísimo ahora bien si uno ve América Latina en los últimos años la región en los últimos años toda intervención norteamericana terminó produciendo el efecto contrario yo quiero ser expectante a lo que sucede el domingo pero el domingo vamos a tener que leer el resultado electoral en varias claves si los Estados Unidos ganaron o perdieron si los principales grupos comunicacionales que son los que tienen la hegemonía en los últimos 30 años en este país ganaron o perdieron por eso es que yo digo que la pelea no es solamente Santi vs Efraín vs Payo sino cuáles son los grupos y los intereses que están detrás de cada candidato quien gana y quien pierde me parece perfecto me parece si una intervención hay un interés que no tardaría un programa más para hablar porque Estados Unidos tiene interés en Paraguay pero esto tiene que ver con el pasillo del Pacífico Atlántico y eso es en fin otro tema que tiene que ver con análisis internacional por eso el interés tan intenso de Estados Unidos en Paraguay en especial es muy claramente una intervención casi un big stick como hicieron pero no veo influenciar a los electores y por eso para mí me parece el error estratégico cuando Santiago se aleja de su principal cadillo y era muy simpático porque cuando empieza el ataque de Estados Unidos a la estructura colorada los colorados empiezan a pegarse más y entonces es el típico como si me pegan y si están pegando un compañero mío no importa su falla el importante es que vamos a defendernos en cuanto grupo entonces se perdió esta oportunidad y yo voy muy cerca del análisis de un gran consultor venezolano que está en Paraguay que es Toti Toti dijo justamente eso en jueves pasado donde estuvimos juntos en el análisis que compartimos decía se podría tener hecho mejor provecho comunicacional del aspecto de ser colorado cuando se empieza a atacar un colorado y se falló en ese sentido claro en una campaña electoral tienes muchas tienes muchos discursos a hacer pero me pareció ahí me pareció justamente que estos son 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 situaciones que se puso a jugar y una apuesta arriesgada de hecho del partido de verdad estoy en acuerdo fue la elección estratégica del partido pero podrían tener hecho mejor provecho incluso de la situación de Estados Unidos al final de las cuentas si me parece de verdad una intromisión pero no responde no tiene efecto directo al electorado quizás a una clase mediana pero que tampoco se impulsiona a movilizarse en contra los colorados solo para votar en Efraín es una clase mediana que no está de hecho movilizada a votar solo por rechazo quizás podría ser como 2015 acá en Asunción cuando se movilizó una clase mediana para votar por rechazo cuando se empieza a publicar encuestas y enseñar intentar enseñar que el candidato colorado estaba en frente y gana un candidato cualquiera opositor de colorado ahí se movilizó la gente pero en este caso no pienso que Santi cargue tanto rechazo ni propio car descargue tanto rechazo cuanto pasó en las municipales acá en 2015 y la reacción de la base colorada y esto lo charlábamos el otro día también fue formidable a pesar de una ausencia de respuesta política a nivel dirigencial la respuesta de los colorados es la que vos mencionas cerraron filas desgraciadamente tenemos que cerrar el programa pero les vamos a invitar a un nuevo encuentro después de las elecciones para ver si estas ecuaciones que vos planteabas estos códigos a los que hay que responder qué es lo que se materializó el día de las elecciones Camilo muchas gracias gracias Camilo gracias Callo gracias a ustedes y a ver si logremos sentar para hablar de este tema de Estados Unidos Paraguay continúen ustedes después nos reencontramos el próximo domingo en la transmisión especial que vamos a hacer desde las 5 de la mañana con todo el equipo de GEN señor buenas noches un placer para ustedes estar conmigo como siempre por supuesto ninguna duda al respecto que pasen bien chao chao no 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 Gracias por ver el video.